Bienvenidos al sorteo 17-14, estamos en Chancel Dorado Noche para hoy domingo 24 de julio. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.co. Descargue nuestra aplicación Pagatodo en su celular y recuerde nuestra línea de atención al cliente. 3-7-8-88-90, gana el número 5-8-5-3, resultado 58-53, 5-8-5-3, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todas.